muy buenos días amada familia de la conexión estamos aquí para venir ante la palabra de dios en un tiempo como el que enfrentamos para recibir el consuelo la guía la dirección que sólo podemos recibir a través de la bendita palabra de dios tengamos un momento de lectura de la palabra y luego de oración vamos a continuar nuestro estudio en la primera epístola la primera carta del apóstol pedro a la iglesia universal a la iglesia de todos los tiempos específicamente a este grupo de iglesias en el asia menor y que llega a nosotros como palabra de dios para poder ser edificados en ella también leamos primera de pedro capítulo 1 comenzando el versículo 1 pedro apóstol de jesucristo a los expatriados de la dispersión en el punto galacia capadocia asia y vitinia elegidos según el previo conocimiento de dios padre por la obra santificadora del espíritu para obedecer a jesucristo y ser rociados con su sangre que la gracia y la paz o sean multiplicadas oremos padre al abrir tu palabra señor queremos que tú hables a nuestros corazones a nuestras vidas señor tu palabra es viva y eficaz señor es más cortante que toda espada de dos filos señor penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los huesos y los tuétanos señor y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón queremos que tu palabra haga ese efecto en nuestras vidas en este momento en esta etapa de nuestra vida que estamos viviendo señor que sea tu palabra fiel y verdadera que haga la obra transformadora la obra purificadora santificadora en nuestras vidas convenciendo de pecado de justicia de juicio trayéndonos nuestras mentes nuestros corazones hacia ti señor es nuestra oración en esta mañana en este día en el nombre de jesús oramos amén la iglesia a través de la historia todos los tiempos ha sido una iglesia perseguida ha sido una iglesia que ha sufrido en la persecución por la fe el señor jesucristo mismo dijo que él había sido perseguido y si él si al maestro habían perseguido y maltratado cuanto más a los discípulos la iglesia verdadera de dios siempre ha recibido el desprecio y él y la persecución a través del tiempo así que a través de la historia de la iglesia hemos visto muchos tiempos en que la iglesia ha sido perseguida aún en mayores proporciones pero aún hasta el día de hoy nosotros sabemos de que hay persecución actualmente según las estadísticas algunos entre 300 y 400 cristianos mueren cada día por su amén cada año por su fe y entonces no nos debe de asombrar que nosotros estemos enfrentando diferentes tipos de persecuciones la situación que nos tenemos por delante que nos enfrenta en este momento no es una situación de persecución en sí misma pero es una situación como hemos hablado de prueba es una situación como hemos visto a que llega a nuestra vida a probar nuestra fe el apóstol pedro como vimos en el resumen la introducción del libro está llamando a sus lectores a que podamos fijar nuestros ojos en la gracia verdadera la esperanza futura que tenemos en cristo para enfrentar las pruebas a de una manera firme salir victoriosos puestos los ojos en jesús como nuestro ejemplo de sufrimiento así que el apóstol pedro escribe esta carta y él la va a destinar a esta iglesia estas iglesias este grupo de creyentes que estaban dispersos estos se nos mencionan que están viviendo en diferentes regiones del imperio romano que hoy formarían parte de la moderna turquía entonces a estas iglesias en en el asia menor o estos creyentes más bien dispersos en estas regiones están recibiendo las palabras de pedro nosotros sabemos que en el asia menor había muchos a diferentes lugares por ejemplo cuando hablamos a de eso de esas áreas sabemos que en el asia menor habían otras iglesias pero pedro está escribiendo a un a un número grande de creyentes así que el tema y propósito es que pedro está escribiendo esta carta para que sus lectores como hemos dicho estuvieran firmes firmes en la verdadera gracia de dios y ellos se pudieran enfrentar esta escalada persecución ese sufrimiento que ellos estaban por afrontar y afrontando y para que ellos pusieran su esperanza segura en esa herencia celestial así que el apóstol pedro va a trazar los privilegios las bendiciones de conocer a cristo de estar en cristo y de tener una esperanza viva una esperanza diferente a la esperanza del mundo que nos ayuda a sufrir cualquier prueba con la vista puesta en dios y no en las situaciones de la tierra es interesante que el apóstol pedro va a comenzar acá su carta con palabras bastante profundas para comenzar a introducir una doctrina que es la doctrina de la elección la doctrina de la elección es cardinal es fundamental a la fe del creyente y él va a decir a estos creyentes expatriados está habían sido elegidos así que esa elección a es es un fundamento de nuestra fe y puede parecer extraño sorprendente que esta epístola que va a tratar acerca de los problemas o sufrimientos empiece tratando a o haciendo referencia a la doctrina de la elección pero eso es lo que el apóstol hace el apóstol quiere apuntar a sus oyentes a que puedan poner sus ojos y su vista en el entendimiento de lo que significa la elección la sobre la verdad soberana de la elección y él la presenta como algo que era manejado por los apóstoles conocido por los discípulos a pesar de que hoy día personas tienen controversia con el hecho de que si dios realmente elige cuál es la parte del ser humano pero él no tiene ningún motivo por el cual no presentar de manera abierta y valiente esta doctrina él lo hace sin vacilación él lo hace sin pedir disculpas él habla de la elección de dios elegidos según el previo conocimiento de dios a veces nosotros no podría por ahí no podemos entender todos los detalles de esta doctrina y vamos a estudiarla un poquito en este momento pero sin embargo porque no entendamos algo no quiere decir que no sea una doctrina bíblica lo que nosotros debemos es entender que nuestros pensamientos son limitados la verdad de dios es profunda y hay situaciones en las cuales nosotros llegamos a no poder entender todas las verdades de dios si pudiéramos entender todas las verdades o si pudiéramos entender a dios de manera perfecta eso querría decir que entonces que somos dioses y no lo somos somos limitados a isaías 55 dios nos recuerda diciendo lo siguiente mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo dijo el señor como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más alto que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos entonces a él los pensamientos de dios que son altos sin embargo es una una doctrina vital una doctrina enseñada en las escrituras es crucial para nuestra fe vamos a ver entonces cómo el apóstol pedro va a hablar de esta doctrina de elección a sus oyentes de este momento el versículo 1 se introduce como pedro apóstoles jesucristo y esa introducción de apóstol es interesante porque lo lo presentan a él en ese en ese sentido como como aquel que había sido escogido por dios y me encanta que él dice apóstol de jesucristo o sea su rol que había sido no solamente su salvación de estar en cristo sino también en cuanto a su ministerio terrenal había sido dado por cristo él está en él el apóstol entonces se presenta como aquel que está siendo llamado por dios para una misión acá en la tierra a la luz de la eternidad y él se refiere a sus a sus oyentes como expatriados expatriados que es designa aquellos que están que son extranjeros refugiados y entonces se identifica también a este grupo como aquellos que están en la en la en la diáspora en la dispersión están regados por varios lugares y entonces en este sentido el apóstol está hablando probablemente a judíos y también a gentiles creyentes que están dispersados por todos lugares del imperio romano en el área específica del asia menor así que él va a hablarles a ellos desde una posición como un rol que le está cumpliendo en esta en este lado de la eternidad y que ellos deben verse a sí mismo como extranjeros como peregrinos en esta tierra que no son de este mundo tienen otro otro mundo de hecho en el capítulo 2 versículo 11 dice amados yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstenga de los deseos carnales que batallan contra el alma así que está hablando aquellos que aquellos creyentes que estaban en el mundo que un día tal vez el mundo fue su casa pero que ahora cada vez más el mundo era menos su casa y y pablo les perdón pedro le está diciendo bueno piensen de esta manera porque ustedes son no pertenecen a este a este mundo a ustedes son de otra manera así que a esas esos creyentes y esos iglesias que estaban en esos lugares del punto galacia capadocia hacia vitinia es interesante de que tuvo una amplia circulación en todo este imperio es una una carta que fue llevado ahí mismo en esas en esas regiones habían otras iglesias conocemos por lo menos la iglesia de éfeso de esmirna pérgamo teatira sardis filadelfia y la odisea la iglesia de la del apocalipsis también eran parte de esta de este lugar y 30 años después de esta carta ellos reciben la carta del señor a través de juan en el apocalipsis así que habían otras iglesias por ejemplo la iglesia de colosa también estaba en esta región pero pedro se está dirigiendo una amplia a audiencia por esa persecución a los crecía a los cristianos que se había extendido por todo el imperio y los creyentes iban a sufrir y estaban en una condición de que este no era su mundo y es un recordatorio para ellos de que estaban aquí pero tenían un rol que cumplir dios lo había puesto acá pero este no es su mundo este no es su casa y nosotros como creyentes hoy día debemos tener esto en mente que nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo este es nuestra casa final este no es nuestro hogar definitivo nuestra casa y nuestro hogar todavía nos espera estamos de camino a casa lo que hemos creído en cristo tenemos una patria y una ciudadanía no de este mundo con todos los beneficios que pudiera traer una ciudadanía de un país actual no se comparan con los beneficios de la ciudadanía del cielo y él está hablando pongan sus ojos en el cielo este no es nuestro nuestro mundo luego más adelante va a hablar acerca de la elección y presenta este concepto de elegido o sea que más importante que la relación de los creyentes con la tierra con el mundo es su relación con la eternidad y en su relación con la eternidad ellos no son peregrinos y extranjeros sino que son elegidos y esa es la palabra que él utiliza y vuelve y recalca eso en el capítulo 2 versículo 9 cuando dice ustedes son linaje escogido real sacerdocio nació santa pueblo pueblo adquirido por dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable él está recalcando ustedes han sido a llamados por dios y pedro hace alusiones en este sentido hacia hacia el antiguo testamento desde el antiguo testamento dios siempre ha elegido a un pueblo para sí mismo y él lo hace por su amor soberano por su por su voluntad dios ha escogido personas de todo el mundo para que le pertenezcan la iglesia son es ese grupo de personas y dios a lo largo del antiguo testamento y del nuevo testamento está eligiendo a personas para para sí mismo es el apóstol juan cita jesús hablando de este tema en juan 6 y jesús dice lo siguiente juan 6 37 en adelante todo lo que el padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del padre el que me envió que todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo les resucitaré en el día postrero en el señor jesucristo está diciendo el que viene a mí yo no le echo fuera todo lo que el padre me diere no pierda nada la voluntad del padre es que me ha enviado ese concepto de que de que jesús que dios el padre ha elegido un grupo de personas para entregarlos a su hijo en juan 17 también vemos he manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste mira lo que dice jesús juan 17 tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra sigue diciendo cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese sigue diciendo padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vea mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo dios el padre ha escogido un grupo de personas inmerecedores humanos pecadores rebeldes pero desde la eternidad pasada él lo ha escogido con un propósito lo ha escogido como un regalo de amor de dios el padre a dios el hijo dice cristo todo lo que el padre le da el hijo lo recibe el hijo los protege el hijo lo resucita y le da vida eterna así que es un concepto bíblico de esa realidad de que dios en su misericordia escoge y dios en su misericordia da esos a cristo el cual él guarda en su en su soberanía y voluntad el señor jesucristo ya le había dicho a sus discípulos en juan capítulo 15 no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros juan 15 16 hay una elección que dios hace que no es que no es no nace en el corazón del hombre buscar a dios sino que dios busca elige y dice jesús ustedes no me eligieron a mí yo lo yo los elegí a ustedes entonces la voluntad esa elección soberana de dios es aquel que dios hace vemos en el libro de los hechos también está esta dinámica de elección por ejemplo en en hechos hechos capítulo 13 cuando el apóstol pablo está yendo a está en pisidia durante el primer viaje misionero de pablo hablando acerca de lo de predicar la palabra te puesto luz a los gentiles y dice a los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del señor y miren lo que dice aquí en hechos capítulo 13 y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna pablo escribe con claridad también acerca de esta elección es una viene por el propósito soberano y por la gracia de dios quien quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo dice romanos 8 no conforme a nuestra sobra sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en cristo jesús antes de los tiempos de los siglos segunda de timoteo a capítulo 1 versículo 9 el apóstol define esta verdad es 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 cardinal en las escrituras en romanos 8 se nos dice y sabemos que a los que aman a dios romanos 8 28 al 30 todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó a los que llamó a esto también justificó y a los que justificó a esto también glorificó la elección de dios es una elección que es hecha por dios desde antes de la fundación del mundo de la eternidad pasada dios tuvo en mente un cuerpo de creyente que él decide amarlos él decide salvarlos de su pecado él decide conformarlos a la imagen de su hijo y eso es y lo conoce cada uno por nombre de toda de todo lugar de toda nación de toda etnia a toda época de la historia dios los aseguró con un propósito específico antes de que el mundo comenzar como eso llega a nuestros a nuestras vidas nuestros corazones nos motiva saber de que dios no es un dios que está corriendo detrás de las de las situaciones y haciendo diferentes planes bueno este no funcionó entonces vamos a tratar de esta manera dios es un dios que está en control dios es un dios que ha elegido desde antes de la fundación del mundo y ha elegido no por nuestras obras no por nuestros nuestros méritos sino por su propio amor por su propia gracia por su propio nombre él es elegido para su gloria y él se asegura de aquellos que él ha elegido los va a preservar hasta el fin porque aquellos que dios ha elegido él es dios mismo que los preserva entonces a esta eso es una una verdad una doctrina cardinal que los creyentes que estaban en persecución en ese momento necesitaban saber nosotros que estamos pasando esta vida este mundo con pruebas con situaciones difíciles como la que estamos pasando ahora y aún más allá debemos recordar de que dios elige para salvación y él asegura a aquellos que él ha redimido que él ha escogido para la eternidad ahora de dónde viene esta salvación su procedencia es de dios mismo dice el versículo según la presencia según el previo conocimiento ven la presencia de dios el padre ese concepto del previo conocimiento de dios también es bíblica pero no significa simplemente que dios mira hacia el futuro a través del túnel del tiempo y él dice bueno quiénes son los que van a creer a bueno fulano fulano son los que van a creer entonces como ellos van a creer yo lo voy yo lo voy a elegir no no es esto lo que la escritura nos dice va más allá de simplemente mirar hacia adelante hay personas que dicen así bueno dios ve lo que van a responder y dice bueno como como fulano va a responder entonces yo lo voy a escoger pero no es así si fuera así hubieran unas dicotomías en cuanto a las enseñanzas de la biblia en primer lugar no puede ser así es una mentira porque si el hombre elige entonces el hombre es soberano en la salvación en lugar de dios si es el hombre que elige a dios entonces el hombre es soberano aunque jesús claramente afirmó que la soberanía es suya y del padre que les dio a sus discípulos cuando él dice no me eligieron vosotros a mí sino que yo lo elegí a vosotros muy claramente segundo lugar la interpretación de que bueno dios elige a los que ya lo van a elegir es incorrecta porque da al ser humano al hombre una una un mérito más allá excesivo de su propia salvación entonces lo que hace le permite al hombre participar de la gloria que sólo le pertenece a dios así que en la salvación no es por lo que nosotros hayamos hecho efesios capítulo 2 nos recuerda no porque por gracia son salvos por medio de la fe esto no es de ustedes pues es un don un regalo de dios y no por obras para que nadie se gloríe nadie se jacte nosotros no tenemos parte en la gloria de la salvación la gloria de la salvación le pertenece al señor la la salvación le pertenece al señor por lo tanto nosotros no participamos de esa gloria es una gloria que él solamente merece y es a él el dueño el autor de la salvación el consumador de la salvación es aquel que lleva la gloria nosotros no participamos otra parte punto negativo de pensar que dios solamente elija a los que van a elegirle a el primero supone esa idea supone que el hombre puede buscar a dios pero la biblia nos dice lo contrario romanos 3 11 es bastante claro yo lo cito muchas veces en mis discipulados con ustedes cuando habla de que no hay quien entienda no hay quien busque a dios no solamente de que no hay justo solamente si no hay justo no hay quien haga lo bueno pero habla diferentes características hay en romanos 3 citando el salmo 14 y el 53 cuando él dice cuando el apóstol pablo dice no hay quien entienda no solamente no 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 hay justo sino somos ignorantes espirituales somos ciegos espirituales y no buscamos a dios si dios no interviene en el hombre el hombre nunca buscaría de dios porque no está en el corazón del hombre del ser humano responder a dios el hombre no ama a dios el hombre se ama a sí mismo amamos a nosotros mismos si dios no interviniera para rescatarnos nosotros no buscamos de dios todos se han desviado a unas se hicieron inútiles isaías 53 todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino ven es una decisión del ser humano alejarse de dios y no buscar de dios no hay quien busque a dios así que esa idea es incompatible con la enseñanza bíblica dios nos enseña de que dios escoge de que dios es el autor de la salvación si dios no buscara nosotros no hubiéramos buscado de dios pero qué grande gracia de dios que nos ha buscado que nos ha salvado que nos ha elegido y nos ha atraído hacia hacia él qué maravillosa verdad entonces esa esa idea qué significa de previo conocimiento si se refiere la intención eterna una intención predeterminada de dios amorosa y salvadora de manera que a dios ha determinado tener una relación con algunos individuos basados en su plan eterno dios ha decidido ese es su previo conocer cuando habla de que de conocer habla de una con de un conocimiento íntimo verdad un previo conocimiento es una no solamente de saber de la mente es que ha tenido una relación incluso en el antiguo testamento esta palabra conocer era utilizada para para relaciones íntimas de la intimidad entonces dios está hablando de conocer en un aspecto profundo en un aspecto de relación recordemos que jesús dijo en juan 10 yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí ven yo conozco a mis ovejas ellas me conocen a esa relación íntima es la que él se refiere entonces la presencia el previo conocimiento indica que dios decide conocer a alguien para tener una relación íntima de salvación escogiéndolo desde la eternidad pasada por pura gracia para mostrar su amor redentor ese es ese conocimiento previo quien ejerce esta quien lo hace posible bueno vemos aquí el en santificación por la obra santificadora del espíritu santo la obra santificadora es esa obra del espíritu santo que abarca todo lo que el espíritu santo produce en la salvación él produce la fe él produce el arrepentimiento él produce la regeneración él produce la adopción así que la la elección en el plan divino de dios va a venir a ser realidad a través de la obra que el espíritu santo lleva a cabo el espíritu santo produce esa obra de salvación y de santificación y de santificación así que el espíritu santo limpia los corazones regenera convierte el corazón da da hace la parte práctica de dar el corazón nuevo que necesitamos y prometido en el nuevo pacto para que nosotros entonces podamos amar a dios buscar de dios guardar sus mandamientos ahora el espíritu santo hace esa obra y lo hace con un propósito cuál es el efecto cuál es la el propósito para que dios nos elige nos elige para que seamos una élite arrogante de y de mejores que otras personas no recuerden que la elección es por pura gracia pero tiene un propósito y ese propósito es la obediencia dice el versículo 2 para obedecer a jesucristos para obedecer a jesucristo en esa obediencia es ese efecto lo que lo que que se está buscando es una vida transformada que pueda obedecer a los es un reflejo precisamente del propósito del nuevo pacto y dios iba a dar un nuevo corazón para que para que fueran iguales no para que entonces realmente ellos fueran el pueblo de dios que amaran a dios y que fueran capaces de guardar sus mandamientos entonces la la obediencia es un subproducto de la elección divina ven obedecemos porque hemos sido elegidos efesios 2 10 después de que vimos 8 y 9 luego entonces sigue diciendo porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces obedecer a jesucristo es un subproducto natural de la salvación si dios me dio un nuevo corazón para obedecerlo entonces es natural que esa nueva criatura es en aquel que ha nacido de nuevo quiera obedecer a dios ame a dios y entonces por lo tanto busque obedecerlo la obedecer a jesucristo es muy es es paralelo a la salvación porque es un una 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 un efecto natural de la elección y la redención así que la obediencia de la fe romanos 1 1 5 los creyentes por supuesto no obedecen de manera perfecta y de manera total pero sin embargo los verdaderos creyentes tienen un patrón de obediencia en sus vidas ven mientras que nosotros nos sometemos a la obra del espíritu santo amamos a cristo él nos va transformando al carácter de cristo entonces vamos en un patrón en el cual nosotros vamos creciendo en esa obediencia no vivimos en una vida un patrón de pecado sino un patrón de obediencia de una obediencia menor a una obediencia mayor y así vamos creciendo ahora esa es la ese es la el propósito de dios en ese sentido ahora cuál es la base de la elección bueno dice sigue diciendo el versículo para obedecer a jesucristo y ser rociados con su sangre ahora está esta frase que está acá es una frase importante que podamos entender claramente no se refiere a que aún a una a algo místico de que la sangre de que que dios nos bañe con la sangre aquí está específicamente pedro es usando una metáfora que se va que va a ser referida a un acontecimiento en el antiguo testamento cuando pedro usa esta metáfora está mirando al antiguo testamento cuando en ese momento en el cual el pueblo israel fue rociado con la sangre del pacto y es una alusión a que también encontramos en en hebreos el capítulo 9 capítulo 12 y habla de lo siguiente en éxodo éxodo capítulo 24 habla con moisés moisés después que regresó del monte sin ahí después recibió la ley entonces a inicio un pacto cuando los israelitas dicen bueno nosotros no comprometemos a cumplir todo lo que está a lo que la ley de dios entonces a después que el pueblo es leyó de que porque después que moisés leyó al pueblo las palabras de la ley que había escrito a dios a los israelites ellos entonces dijeron bueno vamos a obedecer entonces después de eso dice estamos en éxodo 24 entonces moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que jehová ha hecho con vosotros sobre es sobre todas estas cosas así que moisés salpica el pueblo con la sangre que tenían restante en los tazones y de este modo entonces oficializó una manera visual una ceremonia la promesa y el compromiso de obediencia por parte del pueblo así que a las la el rociamiento de la sangre la sangre derramada era una demostración de que dos partes habían hecho un compromiso que vinculaba ambas partes entonces israel hizo una promesa de obediencia a dios y mediante y que estaba mediada a través de un sacrificio la sangre que estaba es primero esparcida sobre la el altar representaba el pacto de dios para revelar su ley y la sangre esparcida sobre el pueblo entonces significaba la aceptación de obedecer esa eso por parte del pueblo así que ese el espíritu santo aquí guiado por medio del pueblo de pedro está comparando el compromiso que está a que viene con el pacto el compromiso que viene con la fe salvadora en cristo lo cual conlleva una promesa similar a obedecer la palabra la palabra del señor ven cuando los creyentes confían en el sacrificio de cristo ese sacrificio expiatorio no solamente aceptan el beneficio de su muerte sino también se están sometiendo a su señorío soberano ven a un compromiso hacia obedecer al señor y ese es el lo que está recordando a recordando pedro la sangre derramada en la cruz es un sello de ese pacto es lo que jesús se instituyó en la cena del señor cuando él dijo citando las palabras de moisés en éxodo 24 dice tomando la copa y habiendo dado gracia a los les dijo beber de todo de ella porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por ustedes por vosotros es derramada para remisión de los pecados ven señor está recordando esa intrínseca relación entre la sangre del pacto y la obediencia y el compromiso con él luego vamos a tener entonces no solamente esta esta base de la elección sino luego vamos a ver en la última parte los beneficios de la elección que la gracia y la paz o sean multiplicadas gracia y paz son el producto de la elección de dios en la vida de los suyos cuando nosotros entendemos que dios nos ha elegido por pura gracia de que él ha manifestado ha derramado su gracia y su amor para con nosotros que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros que siendo nosotros rebeldes enemigos odiábamos a dios depravados a nuestros pensamientos de nuestro pecado dios entonces nos ha derramado su gracia en amor en cristo esa gracia sobreabunda nuestras vidas y sobreabunda el corazón de aquellos que realmente han sido han experimentado la gracia una persona que ha experimentado la gracia vive la gracia entiende la gracia y vive la gracia para con otras personas por lo tanto que más que hermoso que ver la gracia de dios en nuestras vidas entonces multiplicar derramar esa gracia para con otras personas y por último dice y la paz sea multiplicada cuánta turbación cuánta cuánto alboroto cuánto miedo cuánta tensión cuánto pánico hay en el mundo actual pero no en la vida del verdadero creyente el verdadero creyente disfruta de una paz que sobrepasa cualquier situación y circunstancia no está basado en que si las circunstancias están bien o andan mal si hay si hay bendición estabilidad o si hay pruebas y sufrimiento la paz de dios sobrepasa todo entendimiento y es dada por esa íntima